Año, año con año, este martes se realizó el desfile conmemorativo al 204 aniversario de la Independencia de México. De costumbre, el contingente marcial del 57 Batallón de Infantería se llevó la atención y las palmas. De los pocos, muy pocos asistentes al desfile cívico-militar de este martes. Las escuelas primarias, secundarias y bachilleres, además de la Universidad Popular de la Chontalpa, desfilaron por las calles de Cárdenas, desde el Parque Revolución hasta el final de la calle Corregidora. Los aplausos y las miradas se volvieron a centrar a un solo punto. Ahora con el transitar de los charros y caballos, con sus pinentes, bien, bien dedicados. Estuvo bien, fue muy padre, muy bueno para los niños. Fue muy bien, muy coordinado. El desfile, aunque bonito y agradable, fue muy poco visto por las familias de Cárdenas, que en otros años abarrotaban las calles, desde el inicio hasta el final. Hoy, las cosas fueron diferentes. ¿Quieres ser un campeón? ¡Vengan hacia el Cárdenas! Entrenadores certificados por la CEP, CONADE y FEMEX Taekwondo. Nuestros valores, disciplina, respeto, confianza y responsabilidad. ¡Nuestro compromiso es la superación deportiva! ¡El triunfo es la selección! ¡Está en cuanto! ¡Ven a Ciam Cárdenas!